Bueno, hola a todos, pequeños manatíes. Creo que estamos ante las puertas del fin de DC. Este artículo toma, digamos, palabras de Ethan VanSkyver, veterano del cómic. Vine diciendo hace mucho que se iba a cerrar DC, en realidad ya se veía venir. Traje un video hace un tiempo, lo que fue el baño de sangre, que le llamaron. En donde se despidieron a todos los senior. DC no solamente está en constricción, digamos, en achicarse esa empresa, sino que creo que la idea es que está ya en un proceso de cierre total. Y no estoy hablando de acá a algunos años, estoy hablando de acá a meses, seguramente. Si se confirma todo esto que dice Ethan VanSkyver, que creo que los tantos van a ir por ahí. Así que vamos directo a la noticia. Esto es largo. Así que siéntense, agarren su café y vamos a empezar. VanSkyver ha recibido información privilegiada de que varios creadores y editores con respecto al estado actual de la compañía, que se dice que está en completo caos. Tanto entonces las subordinadas que no tienen idea de lo que están haciendo han sido puestas a cargo de publicaciones de los cómics. ¿Se acuerdan que en el video anterior les traía que todos los senior habían, por etapas, los fueron sacando, no? Para abaratar costos se iban metiendo a cualquiera en ciertas, digamos, líneas de mando. No importaba a quién fuera. Mientras fuera más barato, no? Ethan VanSkyver repasa lo que le dijeron en su último video. Y dice, estoy informando sobre el triste declive de DC Comics. AT&T compró recientemente DC Comics. O compró a un Time Warner que venía con DC Comics. Hicieron esto para crear un servicio de transmisión basado en todas las líneas de Warner Brothers. Propiedades que incluyen superhéroes de DC. Pero está claro, uno podría haber predicho esto. Que no quieren publicar cómics. Ven la publicación de revistas en papel como cosa del pasado. Ya tienen una deuda de 158 mil millones de dólares. Y realmente están tratando de salir de la deuda, de endeudarse más. Así que hemos visto en los últimos meses, los he visto tomar un hacha contra la editorial de DC a todos los ejecutivos y despedirlos a todos. Las preguntas siguen siendo cuál es el futuro de DC. Así que contrataron a Pamela Lifford para que fuera la presidenta y trajera a un tipo que se llama Daniel Cherry III. Y es el gerente general. Nunca había oído de un gerente general en DC Comics antes. Y eso se debe a que nunca había necesidad de uno. Él está manejando el declive de DC Comics. Él está terminando. Él lo está terminando. Está terminando con las publicaciones de DC. Algunas cosas peculiares. Contrataron a Mary Chavins. Y no informa a Jim Lee, que es el director creativo y editor actual, solo en nombre de DC Comics. Sino que informa directamente a Daniel Cherry. Que esto está, digamos, en la otra noticia que les traje, se los comentaba. Es raro que la posición de Jim Lee, porque es como algo en horario. Él está ahí, como que fue ese editor. Y nada más. O sea, soy director creativo, pero nadie te informa. Estás ahí. Quédate ahí. Yo me lo imagino a Jim Lee ahí, en un cuarto, o su oficina, encerrado, y no se entera de nada. Bueno, aparentemente, Starman Skyberg lo confirma. Con respecto a lo que han dicho las fuentes de Van Skyberg, dice que los creadores de DC Comics se apresuran a hacer sus trabajos antes de que cierren. Tienen asignaciones, están tratando de hacerlo lo más rápido posible, porque quieren que les paguen antes de que todo se cierre, dice Van Skyberg. Creo que la persona que me escribió esto es plenamente consciente de que nada de lo que entregue se publicará. No hay ningún mecanismo para que este trabajo se publique en este momento, porque todos han sido despedidos. Y sin embargo, en este momento, muchas de las personas creativas todavía tienen trabajo. Aparte, rompió DC con Diamond Comics, que era el distribuidor. O sea, y ha ido cambiando distribuidores y es un caos la distribución actualmente. Él está tratando de incluir su trabajo, y yo le recomendaría a cualquier otra persona que esté trabajando allí, ahora que obtenga. Ni siquiera importa cómo se vean las páginas. Ingrese las páginas, consigue el dinero y ponlo en el banco, porque no pasará mucho tiempo antes de que ya no tengas trabajo. Y no importa ninguna de esas cosas, se imprimirá de todos modos. Así que para su información, cuídese usted mismo. Recientemente, Jeff Jones decidió publicar Geiger en Image Comics. Él es, digamos, uno de los favoritos de DC. O sea, DC fue su casa un montón de veces. O sea, durante muchos años. Dice que el primer proyecto propiedad de un creador de Jones en más de 10 años, lo cual es una sorpresa. ¿Por qué Jones no lo haría con DC? Porque DC se funde. Es la única respuesta. La fuente de Vanskyber toca el proyecto de Jones en Image con la noticia de que DC ha despedido a todos y que las mujeres de bajo nivel que quedan en el personal ahora están a cargo. No estoy seguro de que DC haya rechazado a Jeff Jones en su nuevo libro, dice la fuente de Vanskyber. No es el sentido de que ellos tomaron la decisión ahora mismo en DC. Tengo la impresión de que DC es ahora más que nunca un lugar de indecisión caótica. Todos los que todavía tienen un trabajo en DC en cualquier departamento obtuvieron ese trabajo siendo el editor o asistente de Oficina Menor todavía se fue cuando todos sus seniors fueron despedidos. Digo ella entre comillas porque anecdóticamente parece que todos los departamentos tenían gente despedida hasta que llegaron a una mujer de bajo rango para hacerse cargo y esas mujeres son asustadas. Son personas que no tienen experiencia y no están preparadas para hacerse cargo de nada. O sea, en realidad lo que hace es seguir órdenes. Yo creo que lo haría si fuera una mujer o fuera un hombre. Si no tenés conocimiento vas a hacer lo que te digan, básicamente. La fuente de Vanskyber agregó, al menos dos de ellos admitieron por separado que no están seguros de a quién informar. Y sí, porque si Jim Lee ni pincha ni corta, esto está bueno porque es el velorio DC. No hay autoridad en DC Comics. Ethan Vanskyber continúa señalando que aparentemente no hay autoridad en DC Comics. Por lo que no hay nadie allí que pueda probar nada. Por ejemplo, nadie en DC puede probar el nuevo libro de Jeff Jones o incluso si algo como Alan Moore vino el proyecto. Mucha gente está cancelando su proyecto, no tengo idea de por qué. Todo está desapareciendo por los agujeros de la memoria, no hay estructura, dice Vanskyber. No hay continuidad en las experiencias. Eso ha sido descartado. Las chicas jóvenes ahora están en roles en los que han admitido que no saben cuáles son sus responsabilidades y no están seguras a quién preguntar. Es como un paso previo al cierre. Creás un par de cargos y bueno, esto tiene toda la pinta. Yo lo lamento, pero es lo que venimos hablando hace años. Y este es el final. Y guarda a Marvel. Ethan Vanskyber en realidad ha estado diciendo que DC Comics y el estado del negocio de los cómics, incluida Marvel, está cerca de un colapso. Y vemos que ha estado en lo cierto todo el tiempo. De hecho, una cosa que se habla, que si se va a la mierda DC, se va a la mierda Marvel. O sea, al irse a la mierda DC, y esto tiene toda la pinta, se va a ir a la mierda Marvel. O sea, Marvel va a terminar, digamos, utilizándose como para el MCU. Pero no creo que se vaya a continuar creando a la larga. Así que esa es la situación de DC Comics en este momento. Como esperábamos, es un caos total y total. Y todos han sido despedidos, excepto los subordinados. Las personas que estaban tomando café, supongo ahora son editores de pleno derecho. Y la razón de eso puede ser porque están recibiendo enormes recortes salariales. Lo resolverán. A nadie realmente le importa. Solo finge editar estos libros que probablemente nunca saldrán de todos modos hasta que los te despidamos también. O sea, es todo zaraza. Esto fue parte de un estudio que decía que no podía cerrar ni DC ni Marvel. O sea, el día que cerraran, para los distribuidores iba a ser caótico. Y bueno, ya se ha retirado del distribuidor general. Digamos, DC cambió de vuelta sobre la marcha. Y bueno, ahora tenemos todo esto. Yo creo que va a cerrar definitivamente. DC me parece que... No le veo mucha salida. No le han pegado. Han sacado los Tres Shokers creo que ha sido lo mejor que han sacado en los últimos 10 años. Sí, 10. Metal me gustó. Yo creo que junto a Metal fue una saga que me gustó. Pero... Y Super Hijos también. Fue una serie que no me gustó de que se cerrara. Pero... Son cosas muy puntuales. O sea, las cosas que puedo decir que realmente me gustaron. Y muchas las cancelaron. Porque... Bendis canceló Super Hijos. Que era uno de los cómics con los que me había enganchado. Entonces... No sé. Sinceramente no sé. Me gustaría saber sus opiniones. Esto es un desastre. Realmente. Es el final. El final lógico que tenía el cómic. Creo que para los que seguimos el cómic. O fue parte de nuestra infancia. Ver estas noticias o ver el estado en el cual uno veía, digamos, las ventas de los cómics. Era lastimoso como muchos de los cómics de política identitaria. Que decías, esto no es ni sombra lo que era DC hace 20 años, 30 años. Yo todavía no puedo explicarme como una empresa como DC y como Marvel que tenían, digamos, eventos que eran icónicos. O dentro de sus series tenían cómics que eran icónicos. Terminó en estos niveles. Sinceramente es muy lastimoso. Pero bueno, nos vemos en un próximo video y hasta pronto.